Números romanos Los números romanos son un sistema de numeración creado en la antigua Roma y utilizados durante su imperio. Al día de hoy podemos ver algunas estructuras que aún contienen dicha numeración. En este video veremos los símbolos que representan estos números. Cabe mencionar que los números romanos tomaron letras del alfabeto latino para poder representar sus valores. El más simple es una I o un palito que representa al número 1. Después tenemos al número 5 que se simboliza con la letra V. También tenemos la letra X que representa al número 10. Y de ahí nos saltamos hasta el número 50 que este es representado por la letra L. Con la letra C se representa el número 100. Y de ahí nos volvemos a saltar hasta el 500 que este representa la letra D. Finalmente la numeración termina en número 1000 que es simbolizada por la letra M. Con estas letras los romanos podían crear números, pero tenían que seguir algunas reglas las cuales veremos a continuación. Una de estas reglas es que se tenían que juntar las letras para sumar, pero esto se hacía del valor mayor al valor menor. Por ejemplo, si queremos saber cómo se representa el número 8 en romano, simplemente agregamos la V que equivale a 5, tres palitos que cada uno equivale a 1 y entonces sumamos 5 más 1 más 1 más 1, nos da 8. O si queremos saber cuánto es 17 en números romanos, agregamos la X que equivale a 10, la V que equivale a 5 y dos palitos que cada uno equivale a 1. Entonces tenemos 10 más 5 más 1 más 1 más 1 nos da 17. Y finalmente si queremos saber el valor de 75 en romano, hacemos lo mismo, buscamos la letra que los representen. Iniciamos con la letra L que equivale a 50, después agregamos 2X que cada una equivale a 10 y finalmente agregamos una V que equivale a 5. Toda esta suma nos da 75. Y observen que el acomodo de estos valores va del símbolo mayor hacia el símbolo menor. Otra regla es que no pueden haber más de tres letras iguales juntas, por lo tanto se hace lo siguiente. Si queremos saber a cuánto equivale el número 9 en romano, podríamos pensar que agregamos una V y cuatro palitos para que la suma total sea 9, pero si agregamos estos cuatro palitos estaríamos rompiendo esta regla, por lo tanto tendremos que hacer una resta. Lo que vamos a hacer es agregar un palito y una X. Si observamos aquí primero estamos poniendo el valor menor y después el valor mayor, pero esto va a representar una resta, es decir, a este 10 le vamos a restar 1, por lo tanto el resultado nos va a dar 9. Lo mismo sería para representar el número 4. En lugar de agregar cuatro palitos, lo que vamos a hacer es una resta y vamos a restar 5 menos 1. Entonces vamos a poner un palito seguido de la V. Nos va a dar 4. Estos son unos ejemplos muy simples que nos ayudarán a empezar a poder formar números más complejos. Si te gustó este video dale like y suscríbete. Nos vemos hasta el próximo video.